Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Noticiero en línea es patrocinado por Delmor. Sabor, mucho sabor. Mamá saborea sus premios. Este mes de mayo, busca dentro de tus empaques de jamones, salchichas y mortadelas los stickers premiados y canjealos en nuestras oficinas centrales y camiones distribuidores. Participa ya. Son más de 150.000 córdobas en premios. Delmor. Sabor, mucho sabor. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea. Una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición del mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Les saluda Abigail Galo y es un gusto acompañarlos hoy martes 28 de mayo del año 2019. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invitamos a dejar sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. A 21 días de terminarse el lapso para la liberación de los presos políticos, Ortega sigue sin cumplir acuerdos. Madres de abril invitan a misa este 30 de mayo en conmemoración a un año de la masacre. Organización de Estados Americanos abordará crisis de Nicaragua como tema de urgencia en Medellín, Colombia. Expertos aseguran que la ley de amnistía impuesta por Ortega sería inválida ante la comunidad internacional. Canal Interoceánico es un proyecto fracasado, asegura miembro del movimiento campesino. Nicaragüenses en el exilio confrontan a sandinistas durante presentaciones audiovisuales. Almagro considera un error el encarcelamiento entre el oficialismo y la oposición de Venezuela en Noruega. Feliz tarde a usted que se informa a través de Noticiero en Línea. Hoy le traigo una excelente noticia y es que gracias a uno de nuestros patrocinadores oficiales, Credifaz te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Solo tenés que visitar nuestras sucursales y realizar tu empeño por joyas de oro y plata, electrodomésticos, herramientas, carros y motocicletas. Llena tu cupón y estate pendiente de los sorteos este 28 de mayo y 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. Credifaz, especialistas en empeño. De esa manera retornamos a Estudios Centrales para que nos informemos de lo que acontece en Nicaragua y el mundo. Gracias Wilmer Madrigal por la información. En otras informaciones, a 21 días para vencerse el plazo estipulado para la liberación de los presos políticos, el gobierno sandinista continúa sin cumplir los acuerdos establecidos en la mesa de negociación. Gabriela Solorzano nos informa. Más de 100 presos políticos aún se encuentran en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional y solamente restan 21 días para que se vence el plazo de los 90 establecidos por el gobierno sandinista para ejecutar la liberación de todos los manifestantes presos. ¡Libertad! 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 Sin embargo, las negociaciones continúan estancadas, luego que la Alianza Cívica decidiera levantarse de la mesa por la falta de cumplimiento de Ortega. El Comité Internacional de Cruz Roja concilió 232 presos de las listas entregadas por ambas partes y recientemente el Comité Pro Liberación de Presos publicó una lista de 720 reos, de los cuales 102 se encuentran desaparecidos. Con información de Gérald Mayorga para Noticiero en Línea, les informó Gabriela Solorza. La abogada Marta Molina asegura que la amnistía e indulto que buscó Ortega con la ley del perdón es incompatible con los delitos de lesa humanidad de los que su gobierno ha sido acusado. Veamos los detalles a continuación. La ley de amnistía que el régimen de Daniel Ortega presentó y oficializó este martes para los expertos significa una espada de doble filo en la que el régimen conseguiría absolver a sus sicarios de los crímenes cometidos desde el pasado abril a cambio de la promesa de liberar a los presos políticos. Para la abogada y miembro del Observatorio Pro Transparencia, Marta Patricia Molina, la ley que Ortega pretende imponer será inválida ante los organismos y mirada internacional, puesto que tanto su gobierno como las leyes que se adhieran al sistema bajo este mandato son inconstitucionales. Estos delitos están tipificados como delitos de lesa humanidad y la doctrina dice que la amnistía y el indulto es totalmente incompatible con los delitos de lesa humanidad. A nivel jurídico, este gobierno es totalmente nulo. O sea, es como que en un futuro todas estas legislaciones que se han venido aprobando tienen que desaparecer. Así mismo, Molina asegura que los presos políticos no necesitan valerse de esta amnistía, puesto que fueron secuestrados por la policía orteguista sin ningún argumento jurídico. En ningún momento tampoco podemos pensar que esta amnistía sea aplicable a los presos políticos, porque los presos políticos nunca han cometido ningún delito, entonces no se le debe de aplicar ninguna amnistía. Los presos políticos deben de salir a como entraron. O sea, hoy vinieron, los secuestraron, hoy mismo lo pueden ellos sacar sin ningún argumento jurídico. La abogada también duda que la dictadura de Ortega vaya a liberar a presos como Medardo, Edwin y Lucía, al menos hasta que su sistema colapse. De todas maneras, él ya evidenció ante la comunidad internacional y recientemente con el asesinato atroz de este señor Montes, que él no tiene la disponibilidad de cumplir, Ortega nunca ha estado en la disponibilidad también de negociar, de dialogar y mucho menos de cumplir un acuerdo adoptado en materia de respetar los derechos humanos. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. Asociación de Madres de Abril invita a misa este próximo 30 de mayo, en conmemoración a un año de la masacre que dejó varias víctimas. Veamos los detalles a continuación. La Asociación de Madres de Abril, en conferencia de prensa esta mañana, invita a la población a una misa que estarán realizando el día 30 de mayo, en conmemoración a un año de la masacre a las víctimas de la represión por parte del gobierno de Ortega. Debido a la represión policial y militar, a la que fuimos impuesta el 30 de mayo, y en la que vivimos actualmente, le solicitamos a la población en general que nos acompañe en oración a la misma, en una misma catedral el día 30 de mayo a las 11 a.m. y diferentes iglesias del país que estaremos compartiendo en nuestras redes, exigimos que respeten nuestros derechos y nuestro honor. La organización exige al gobierno que respete los derechos y respeten a cada una de las madres que ha perdido a sus hijos asesinado por policías y paramilitares el año pasado en el contexto de las manifestaciones en contra del gobierno de los Ortega Murillo. Daniel Ortega enlutó a las madres el 30 de mayo de 2018, dejando a 18 víctimas de la masacre y existen pruebas de que el gobierno de Ortega ha incurrido en estos delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Para Noticier en Línea les informó Abigail Galo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, abordará como tema urgente la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua en la Asamblea General, a realizarse este próximo 26 de junio en Medellín, Colombia. Veamos el reporte a continuación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante su visita en Medellín, expresó este lunes que como tema de agenda durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos será abordada la crisis sociopolítica de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua asumió una responsabilidad de liberar en 90 días a todos los presos políticos. Para el momento de la Asamblea esa responsabilidad tiene que estar alcanzada, expresó Almagro. El secretario general de esta organización considera que para esta fecha el gobierno de Nicaragua cumpla con los acuerdos en la mesa de negociación, principalmente los vinculados al tema de la liberación de los manifestantes presos. Al mismo tiempo, Almagro expresó que si Ortega no cumple con la liberación total de los presos políticos, continuarán con las medidas de realizar elecciones adelantadas en el país. Asimismo, afirmó que la aplicación de la Carta Democrática está en proceso, en el cual ésta se encuentra en un punto de evaluación general. Para Noticiero en Línea les informó Abigail Galo. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticiero en Línea. Credifaz te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Los sorteos son este 28 de mayo y 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. Credifaz, especialistas en empeño. Mamá saborea sus premios. Este mes de mayo, busca dentro de tus empaques los stickers premiados y canjealos en nuestras oficinas centrales y camiones distribuidores. Delmor, sabor, mucho sabor. Gracias por seguir informándose con nosotros. En otras informaciones, ante la ausencia de los empresarios extranjeros y el silencio oficialista en cuanto al canal interoceánico, abogada del movimiento campesino y economista, aseguran que este proyecto ya fracasó. Javier Bermúdez nos informa. La lucha constante del movimiento campesino anticanal continúa demostrando su posición firme en cuanto a sus objetivos. Después de años de lucha, según Mónica López Baltodano, ex asesora del movimiento campesino y abogada ambientalista, afirmó que el gobierno de Ortega debería notificar a Wang Jing sobre la cancelación del contrato. López también dijo que lo único que hace falta es la derogación formal, pues el megaproyecto ya fracasó, principalmente como resultado de la valiente lucha campesina. Por otro lado, Roger Arteaga aseguró que la ausencia del empresario chino conduce a la improbabilidad, debido a que no es provisional invertir en Nicaragua debido a la crisis sociopolítica. No hay probabilidades por el hecho de que Wang Jing está, primero, ausente. Segundo, que fue una ilusión que se creó y el hombre ha perdido mucho dinero en la bolsa, que yo no creo que esté interesado en venir a invertir un peso aquí, sabiendo que Ortega está guindado de un hilo y que puede caer en cualquier momento. Para Noticier en Línea les informó Javier Bermúdez. Un grupo de nicaragüenses en Panamá confrontó a fanáticos animistas mientras presentaban producciones audiovisuales partidarias. Veamos esto y más en nuestro segmento lo que se dice en las redes. A través de la página de Facebook del Movimiento 19 de Abril Álvaro Conrado en Panamá se pudo apreciar a través de una transmisión en vivo como un grupo de nicaragüenses exiliados en este país se hicieron presentes en la Universidad de Panamá para el estreno de un video producido por simpatizantes andinistas en el que narran una versión distorsionada de la crisis sociopolítica en Nicaragua desde el 18 de abril a la fecha. Al finalizar el video los nicaragüenses se levantaron a ondear banderas y gritar consignas para expresar su descontento con el material presentado lo que ocasionó molestias entre los demás miembros de la presentación. ¡Buena novela! ¡Buena novela! ¡Buena novela! ¡Buena novela! Con más información, diferentes usuarios de redes sociales denunciaron el allanamiento realizado por la policía sandinista a la distribuidora de azúcar perteneciente a Alejandro Tunerman hijo del miembro de la mesa de negociación Carlos Tunerman Además, diferentes cuentas han expresado su apoyo y respaldo ante esto de lo cual también se supo que el administrador de dicho negocio fue detenido Para Noticiero en Línea les informó Javier Bermúdez En el ámbito internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro criticó las reuniones que sostiene la oposición venezolana con el régimen de Nicolás Maduro en Noruega Veamos esto y más en nuestro segmento de Noticias Internacionales El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro se pronunció la tarde de este lunes sobre las conversaciones que sostiene el gobierno venezolano con la oposición en Noruega El funcionario advirtió que la situación de Venezuela no se trata de un conflicto el cual se arregle llegando a un acuerdo, sino de cómo salir de una dictadura El secretario del organismo internacional también criticó que Noruega aún reconozca a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país suramericano El acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado porque este no es un tema de conflicto entre dos partes Esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad cómo se detienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos cómo se resuelven las variables de la crisis humanitaria y verdaderamente ese acercamiento ya está equivocado Segundo, Noruega todavía reconoce a Maduro lo cual verdaderamente no ayuda en el tema porque el tema es definitivamente llevar la negociación con Maduro diciendo que usted no es un presidente legítimo usted tiene que dejar el poder, usted tiene que cesar la usurpación Con más informaciones, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se han plantado nuevamente en las afueras de la Asamblea Nacional controlada por el gobierno interino para impedir el ingreso a los diputados, personal administrativo y periodistas al Palacio Legislativo Por su parte la diputada María Beatriz Martínez afirmó que la negativa de las autoridades de permitir el ingreso libre a la Asamblea Nacional Venezolana no es únicamente una violación a la libertad de prensa sino que para el mismo pueblo Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea una producción más de Radio Corporación Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web www.radio-corporacion.com De igual manera los invitamos a estar pendientes de todas las plataformas digitales de Radio Corporación y de nuestro noticiero a las 6 de la tarde en simultáneo con las frecuencias 97.5 FM y 540 AM Les acompañó Abigail Galo Noticias Lo que pasa en el mundo Todo en el contexto nacional Noticiero en Línea Una producción más de Radio Corporación Noticiero en Línea Noticiero en Línea